Pero que repetir que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor Pero que no te di que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti, no pude ser Ay, me pides tú cabrón, las estrellas y el sol Yo no soy Dios, ay, así como soy Yo te entrego mi amor, no tengo más Ay, pide Por lo que yo puedo darte No me importa entregarme a mí sin condición Ay, 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 pero creen que me pedí Tú le puedes algo así En tu vida jamás habrá otro amor como mi amor Venga Venga Rigo, trigo, tócamelo Ay, me pides tú, las estrellas y el sol Yo no soy Dios, ay, 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 así como soy Yo te entrego mi amor, yo no quiero más Ay, 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 le dije Mírame, 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 oye yo voy a noarte No me importa entregarme a mí sin conmisión Y si no voy a ir a borrar conmigo Pero qué, qué carajo me pedí Tú le puedes al mundo decir Pero yo sé que en mi vida jamás No me importa la gente que está contigo Te vas a pintar una vez Otra por tiempo murió Te vas a pintar una vez ¡Gracias!